de la muerte JITAZO, JITAZO, ABSOLUTO una letra que si podéis traducirosla pues es una auténtica chuminada gordísima Macarena Mosh pero además es un temazo un temazo trash este baile de la muerte de los Crisics que mola un mogollón y que nos pone las pilas y el videoclip, es que no tiene desperdicio no os lo perdáis yo la verdad es que los voy a escuchar unas cuantas veces más, no delante de una cámara sino por gusto y con las letras delante con el objetivo de conocerles más de aprender cada día más inglés y de ir a verles en directo y destrozarme destrozarme el cuello destrozarme el cuello como como sus padres que se les descolocó el cuello en la canción el plan de su abuela dispararon las latas en fin, están loquísimos están loquísimos y solo saben hacer temazos muy divertidos como este Macarena Mosh ese riff debajo guitarra es absolutamente oro también se ponen serios con este di la verdad habla tu verdad acercándonos ganamos nuestro infierno aprendemos fallamos lo cagamos de nuevo pero abre esas heridas y míralas tu cuerpo lleno de cicatrices muestra tu dolor esa carga te agobia así que ríndete date por vencido date por vencido suelta el peso de esas falsas creencias morderle los puntos y escupiré la sangre yo creo que es un gran grupo para acercarse pues al trash metal como lo estoy haciendo yo porque como digo por un momento son muy dinámicos en su música hacen una música muy variada con grandes cambios de tempo y de tono y también pues son muy divertidos muy amenos de escuchar los Crisics pues no hay más que quitarse los tapujos musicales de encima y pensar yo es que detrás no soy mucho y escucharlos chuparse un disco entero de ellos de los Crisics para comprender por qué conquistan conquistan con su música no sólo el territorio español o el europeo sino el mundo entero y ahora escuchamos el Beast el Beast que bueno que en el cual pues siguen siguen con siguen dándole zapatillas al asunto este es mi tema este Beast es mi tema este Beast es mi tema despertar a la bestia para encarar al día con los colmillos afilados a ver para seguir la canción no basta con tener la letra delante o sea me estoy volviendo loco Crisics sois peor que un Red Bull sois peor que un Monster me estáis salvando de la siesta así duermo mejor por la noche pero este este Beast pues es un tema de autorreafirmación muy guapo de seguir hacia adelante de perseguir tus sueños de comerte el día de comerte la vida si tengo que destruir los miedos bloqueando mi camino tengo que expulsar la agonía la ilusión de elección no durará acepto mi sufrimiento despierta la bestia el dolor es un manto que cubre la realidad ahogando mi garganta y pegando mi vista como un tiro en la oscuridad fuego helado con una chispa sin dolor no hay ganancia el límite es tu mente el único límite es tu mente temazo temazo bueno y lleva un minuto y 35 o sea me lo voy a comer esta se va para la playlist de temazos de escuchar en el repito pero que locura de tema es que es que es que es que es buenísimo este Beast del Full Hate yo le llamaba Full HD pero es el Full Hate definition de los Crysics su sexto disco ya su sexto disco que sacaron en abril de este 2000 de este 2022 y que están presentando pues por toda Europa y que yo la próxima vez que tenga ocasión no me los voy a perder ya no valen excusas del plan no es que no me las sé no sé qué me voy a poner aprendérmelas rápido y vamos a ir escuchando las canciones de los Crysics temas como este John Wasp Born for Metal a ver escuchate este tema con auriculares o sea esto que acaban de sufrir mis orejas lo tienes que experimentar en tu casa con este John Wasp Born for Metal que es un tema pues que tiene una letra creo yo bastante gigatroner y guiño incluido para Chuck Berry ojo eh ojo con los Crysics pues una máquina del directo unos monstruos en directo unos asustaviejas y unos jodes y estas eso están hechos los Crysics con temas tan frenéticos y tan divertidos como este John Wasp Born for Metal un disco muy disfrutable muy ameno a ver a ver a ver pues bueno el incombustible Johnny y este inicio del Shonen Fist que parece el otro Johnny el de la Polla Records el incombustible Johnny que con 81 años sigue dándole a eso del metal sobre el tema que viene pues yo no sé de qué irá estoy aquí repegándome la letra y bueno sí que sé que eso de Shonen pues es la forma de denominar pues los cómics que son para chicos yo también pues todos tenemos un pasado incluso hay algunos que tenemos pues un pasado un pasado manga un pasado otaku en mi caso pues fue ahora tengo 43 pues fue de los 16 a los bueno de los 15 a los 19 años más o menos el tiempo en el cual pues a partir de los 19 decidí cambiar los mangas y el anime por el carimocho hecha cuenta desde 43 a 19 pues la época en que explosionó todo en España con Norma Comics Planeta Agostini revistas como al Kabuki como la Neko Dragon Ball en su etapa clásica no ni Super ni GT ni Marranadas pues estando Son Goku a punto de hacer desaparecer a Majin Buu y bueno el Shonen era el cómic para chicos y luego estaba pues la parte del Sailor Moon ¿no? que era el Shofo que era para chicas creo que voy a disfrutar del tema sin intentar entender nada de la letra pero pero vamos Shonen Fist el puño en Shonen pues tiene que ser una fricada del copón de lo que va vamos ya tenían un tema en el Rise of the Rest Freezer de Tyran que hablaba pues de bueno este ese era más concreto ¿no? hablaba de Freezer de Son Goku este bueno de Dragon Ball este tema nos vais a tener que contar vosotros a ver si alguien sabe a quien homenajea a quien rinde tributo de donde salen todas estas fricadas contenidas en este Shonen Fist este WNM United World Needs Mosh pues fue el primer adelanto de este Full HD Full Hate Definition pues uniendo a un montón de artistas esto lo sacaron dos meses antes de de salir el el disco el mundo necesita a poco y con amor pues se unen a un montón de de artistas pues nuevos de una nueva ola del trash metal parece pues que el estilo pues ya hace un tiempo que está experimentando pues un renacer bueno ya está consolidado totalmente esa nueva ola del trash metal no solo en España sino en el en Europa y en el mundo entero y podéis escuchar en este WNM United pues este himno del trash metal pues a un montón de amigos de los Crisics la colaboración de lujo del cantante de los testaments Chuck Billy y luego pues gente de Dashboard de Insignity Alert de Warbringer de Violator de Suicidal Angels Failed by Fire Gamma Bomb Bond by Blood Nervosa y Angelus Apátrida eh sí pues entra entra muy bien 42 minutitos de velocidad de diversión el tema que antecedía a este el Shonen Fist pues era un poco más pausado no todo es zapatilla aunque pues eso es una escucha muy amena la del disco de los Crisics y yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien o sea eso de tengo la cabeza como un bombo por ningún lado divertidísimo vamos este Full HD pues tirando un poquitín de de Wikipedia y lo voy a dejar porque hay un cacho hasta un cacho cantado en catalán era la forma pues de designar Boc de Vinterna al diablo en en Cataluña y pues otro ejercicio de trash de caña pero también tiene muchísima melodía son cojonudos de verdad Boc de Vinterna ilumina el camiso to la seba y un parfiso feliz bueno investigaremos más este disco casi me lo he comido entero ya me queda un tema pero la escucha del mismo me sirve para decidirme 100% a a comprármelo a conseguirlo original y disfrutarlo pues de forma tranquila pausada leyéndome las letras y pues incluso preguntándoles a los propios a los propios Crisics en Mi Rollo es el Rock quieres que entrevistemos a Crisics en 2022 2023 en Mi Rollo es el Rock que charlamos con ellos un rato y le preguntamos pues todas las dudas y todo lo que nos suscita este este nuevo disco Full Hate Definition que hoy nos hemos comido en El Rock es mi rollo en Mi Rollo es el Rock venga que me queda una a ver a ver a ver a ver hemos empezado medio de cachondeo escuchando el Ultratash en acústico de los Crisics en en la Ovella Negra Rock y que pasa os van a hacer lo mismo con este Escape de Electric Fate o es solo la intro o sea me he quedado con el culo torcido ahora mismo se encamina a la caña pero tiene algo como hasta rumbero y todo étnico vamos pero bueno ahora ya ves que vuelven los Crisics a ser ellos vaya 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 puto trueno de musicón de los Crisics nada puede escapar no pueden escapar ellos de su destino eléctrico el destino eléctrico metálico rockero ha querido que hoy bueno sabíamos que estaban ahí sabíamos que eran muy buenos muy divertidos y pues lo hemos comprobado del todo en este en esta escucha consciente en mi rollos el rock y canciones como este Escape de Electric Fate que nos sirve ya para cerrar nos corroboran que son de todo menos lineales menos monótonos menos conformistas que se divierten mucho haciendo música Crisics y divierten a los demás pues con la variedad de ritmos y de historias que tienen y la locura que lleva implícita su música yo me lo he pasado muy bien y creo que va a haber más reacciones ya que hemos hecho como un monográfico a propósito de la renga pues creo que va a haber más escuchas del resto de discos de los Crisics sí 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 estoy viendo que que bueno hablaba yo de seis trabajos pero bueno sería el séptimo porque también pues sacaron un EP de versiones de grupos de de transmetal en su día bueno que me estoy enrollando que hasta aquí ha llegado este vídeo que lo hacemos como mejor podemos que no tenemos referencias anteriores en la vida he escuchado ni transmetal ni black metal ni punk inglés del 77 mis referencias musicales se basan todas en 99,99% en el rock español en el rock estatal de toda la vida y con la cámara de mi ordenador por testigo y la lamparita de la mesita de noche pues me sirvo de ello para grabaros estos vídeos que supongo que os entretienen que os gustan no sé o igual os parecen un mierdote de grande como una plaza de toros no sé hacednoslo saber en los comentarios dadnos un me gusta un no me gusta una bucifarra no eso no está suscribíos eso es muy importante sabéis que tenéis que hacer sobre todo cuando escuchéis este disco que se me olvidaba este full hd de los crisis suscribiros suscribiros a este canal llamado el rock es mi rollo porque hacemos las cosas con mucha pasión y mucho 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 cariño culo ah es chico la